Y lo cruzamos a la provincia de Santa Fe, a la localidad de Esteban Ram. Esteban Ram está celebrando su cumpleaños y hablamos con el presidente comunal, José Busto, que esto no decía. Buenos días Jorge, ¿cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, qué alegría poder venir de vuelta a Esteban Ram, ¿no? Y sí, sí, la verdad que un gusto de tenerlo por acá de nuevo. Bueno, qué lindo que está el pueblito. ¿Cuál es la gestión que tiene? Y mantenerlo por lo menos, lo que estamos haciendo por ahora es mantenerlo así, porque los proyectos están medio parados, estamos en espera todavía. Claro. ¿Cuántos habitantes tiene Esteban Ram? Y son 300 y algo más o menos. ¿Y el distrito cuántas hectáreas tiene? Y tiene como algo de 50 mil y algo hectáreas. ¿Y también tiene gente en el campo, no? Sí, sí. Sí, sí, en la zona rural ahí también tenemos gente. Está poblada, digamos. Sí, sí. ¿Y por qué le dicen a Esteban Ram? Y no sé, según, creo que fue uno de los fundadores o algo así, que se llamaba Esteban, algo de eso me parece. Entonces, ¿no tenemos cierto? No, no, yo no sé mucho cómo era. Claro. ¿Y la principal actividad acá? Y esto, ganadería, sí. Sí, sí. ¿Y qué nivel de escolaridad tenés acá? Y primario y secundario. ¿Una escuela no va a tener o hay escuelas en el campo? Sí, una en la zona rural. ¿Ahí va a estar? Sí, sí. ¿Ese es? La escuelita, sí, 1030. El peligro. Ah, claro. Sí, eso. Y bueno, y se viene el gran día para Esteban Ram, que es el cumpleaños, ¿no? Claro, sí, sí. El 10 de septiembre sería. ¿Ya estás organizándote? Sí, sí. Ya nos estamos organizando, así que ya de paso vamos invitando a la gente que siempre ha venido a compartir, digamos. Tenemos mucha gente de acá, del pueblo, que se han ido, que no están, pero siempre están... ¿Que viven en otro lado? Sí, viven en otro lado, sí. Hace mucho tiempo, pero siempre se están acordando, están dando una vuelta y, bueno, a ellos les gusta eso. Que siempre hagamos algo, así que están, seguramente van a venir todos. Y bueno, ¿cómo te estás preparando? ¿Qué vas a hacer? Y vamos a hacer, y vamos, estamos viendo de hacer una cena con una tarjeta, medio accesible nomás, para que puedan venir todos y pueda estar toda la gente del pueblo también. ¿Y eso arranca a la mañana? No, no, va a ser a la noche. ¿A la noche nomás? Sí, sí. Ah, no, no es la fiesta del Santo Patrono, ¿no? Claro, sería, la fiesta es el 8, así que seguramente el 8 van a ser algo... ¿El 8 sería la fiesta del Santo Patrono? Exactamente, pero nosotros acá lo festejamos el sábado 10 sería, porque acá hay 10 semanas. Claro. Así que nos estamos preparando para... algo vamos a hacer. ¿Para recibir a todos? Sí, sí. ¿Y qué? ¿Vas a tener tarjetas? ¿Vas a vender tarjetas? Sí, sí. Sí, unas tarjetas vamos a vender y, bueno, asado con cuero, ensalada, chorizo. Eso es lo que tenemos pensado. ¿Y con quién vamos a bailar? Y algunos vamos a traer, yo creo que Gastoncito Suárez, ya uno de los confirmados, y algunos más vamos, que nos falta para confirmar. Y las obras están paradas, ¿no? Sí, sí, las obras están media... no nos está saliendo nada, pero bueno, tenemos ahí metidas algunas, pero estamos esperando a ver qué pasa. Claro. Pero el pueblito sigue limpito y ordenado, ¿no? Sí, sí. No, no, sí lo mantenemos como se puede, digo. Claro. ¿Y cómo está el Sancor este? No, ahí está, estamos intentando de mejorar algunas cosas ya, que falta, mucho falta, no está como debería estar, pero bueno, vamos a ir tratando de mejorar. Por empezar, con la comisión ya, se armó una comisión ahora que ya se, que digamos, como que quedó medio bien todo ahora, así que, bueno. ¿Y cómo anda don Raúl Gramajo? Bien, bien, sí, por lo menos, no, Raúl también anda, anda bien y bueno, siempre nos está dando una mano, nos tiene siempre en cuenta. Contémosle que Raúl Gramajo es el senador del departamento, ¿no? Sí, sí, es el senador del departamento Nueva de Julio. Hace año que está, ¿no? Sí, sí, hace rato. ¿Y cómo es trabajar con él? No, bien, por lo menos yo, de que estoy, digamos, se trabajó bien. Yo nunca tuve, siempre, siempre me tuve en cuenta y no, así que no, no, bien, por lo menos. José, repetime, ¿cómo te estás organizando para el cumpleaños y cuándo es? Bueno, el cumpleaños sería el 10 de septiembre, caería sábado a la noche. Y bueno, ya vamos a poner en venta las tarjetas, así que... ¿Viene a Cecilio para que vengan todas las familias? Sí, sí, para que vengan todas las familias, más la gente, más que puedan estar, la gente del pueblo también, todas, que les guste. Claro. Así que ya se... No, la veníamos suspendiendo por el tema de la pandemia y todo eso, pero bueno, ahora vamos a ver qué hacemos. Gracias a Dios, vamos a verlo. Sí, si Dios quiere, hasta ahora va todo encaminado. Bueno, José, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias a usted.